vale voy a pegar la vuelta a ver a que velocidad vamos de regreso Huawei con esto igual, porque va a fondo así que no levantan hola, hola, gracias si regresamos bien, mirá esta le hice un olerío acá alrededor de alrededor de eso hay que jugar no, lo que pasa es que hay que pasar para leerlo bien a ver que dice me siento que desplazas no me siento que desplazas no me siento que desplazas y